y por aquí tenemos al angelito, angelito ya poniéndose pila para barrer aquí el corredor angelito ayudando a su mama chica angel, bien agarre bien escoba bien barre bien angel calidad va, su mama ya está todavía nos hizo desayuno, ahorita que terminemos de o sea que termine de barrer usted, vamos a desayunar vamosle angelito, bien puede barrer miren chica angel, la esposa que se vaya con usted va a estar muy orgullosa de usted hay muchos, habemos muchos hombres machistas que decimos que los hombres no podemos hacer esta esta clase de labor, pero bien ya está desayuno ya y que nos preparó hoy algo muy sencillo pero muy rico, eso es bien sabroso el frijol volteado pero ese es el volteado o el colado igual es, va que igual es hay por acá nos tiene queso también solo le falta el chile, por que no hace? por que no hay chile, voy a cortar ahí en las matas? yo vi que no vi allá vamos a ver ya terminó de dar la última cosecha si pues ahí está el frijolito colado recién salido del fuego mucho bien con tortillas así con tortillas así tostadas miren ahí más rico todavía con huevo también con huevo también a mi no me gusta mucho con huevo me gusta me gusta más con queso me gusta con queso que voy a bajar la cabeza porque le voy a pegar la puerta y como tienes que comer él los está llamando ya que niña para aquí al angelito al daniel el angelito termino barrer el correo ya que le puede barrer bien bien desde el daniel barrio el patio desde pequeño va aprendiendo aprenden a hacer oficio que dijo el que dijo el primo que vino de estados unidos que llegó un muchacho como él dice que está trabajando de de mesero y dice que llegó a pedir trabajo allá en el restaurante y dice que le dijo el patrón a él y ahí vos allá en guatemala no ayudabas a tu esposa dice que le dijo y no contestó contestó no me recuerdo y ahí se que le dijo el ay yo si allá el hombre en guatemala ayuda a la mujer con sus quehaceres eso quiere decir que él es mujer allá los hombres de guatemala son muy machistas son muy machistas dijo el primo en cambio allá no no son así porque él sabe hacer sus cosas él va a retratar, él hace a lo que todo es nos va a hacer fresco el limón ya que pero no sé señor ay dios para no ver limón para no ver limón mire el palón de limones ahí están colgados los limones mire ahí están ve y no hay limón dice ya yo si muevo el palo y al alcance de la mano lo tenemos y al alcance de la mano lo tenemos no me voy a morir me voy a subir al palito ya lo voy a venir a usted ya lo voy a venir a usted bueno voy a botar los limones no hay necesidad de subir no hay necesidad de subir ahí cae uno maduro mire sí pero ya fueron cuántos cuántos 8 8 ahí viene uno y el otro ahí está hay que ir 3, 6, 7 faltó uno ahí está ve ahí está ve ahí está tirado ahí hay uno cabalos 8 cabalos 8 cabalos 8 está lo puedo lavar se los parto viene aquí hay uno aquí hay dos puchica mire estos limones si valen la pena ve aquí buen jugo no no es necesario ser tan grandes va porque lo más grandes son más no traen nada mire ve doña guanta mandó una maquinita para hacer hielo para hacer como estilo organizar yo quisiera que la probáramos a ver si vamos a probarlo para ver si a ver que sale va a conseguirla para hacer algo ahí solo para hacer una granizada no para vender solo para ver si salen y ahí si salen pues venden a ver que pasa ahí está ahí está el hielo que huma pero como lo tiene todo regado por eso lo separó para que ya no se siguieran quemando ya ya pues ya un mes prácticamente menos de un mes no el 20 este por ahí como el el 12 empieza no el 5 será unos el 4 otros el 5 si pues ya la otra semana ya la otra semana prácticamente ya el miércoles entre 8 ya estamos en el día los santos ya empiezan los cortadores los que primero son los cortadores de caña y los regadores y ahí pues vienen el día los muertos nosotros le llamamos el día los santos el día los santos va el día los santos va ah en méxico este a ver como le llamarán a ver como le llamarán a ver como le llamarán el día los muertos el día los santos el día los santos va ajá el día los muertos pero como ya son difuntos que no es difícil si si porque le dicen así dice el Daniel si a veces ni yo se ya me preguntan cosas que ni yo se mmm ya salió el fresco vamos a ver si una vez ya tengo hambre ya mayormente con el frijolito ¿Puedo hacer el fresco del limón? ah si eso es rápido solo tiene que tener usted el yo puedo hacer fresco del limón un día usted se muero de la grueva y yo me quedé con el ángel y todo se muero y yo hice fresco fue con el ángel y yo mmm tu chicas esta buena Daniel que sea pilas que no sé como decimos nosotros si no nos ahogamos en un vaso de agua ahí está ya ni comiendo ya hay mucho mucho bueno ahí está pues Daniel acá vemos todos ahí va bien va vamos a sacar uno aquí más de 6 ahí está el Hachi Hachi el Hachi Hachi un miembro más de la familia esta la Jenny y la Jacqueline no para ya ve sigue lavando vamos a ver vamos a ver vamos a ver Daniel disfrute su comida no le gusta la clave de comida Daniel? un poco el queso me gusta un poco más que el queso a la gente le gusta el queso a la gente le gusta el queso a la gente si le gusta a mi me fascina eso Daniel a la gente le gusta el queso buen provecho yo si voy a estripar un chile porque este si me gusta mi papá chile le gusta el chile si mi amor como me gusta el chile a mi la que me está despachando el fresco mi mamá ya va a ser rico no no a mi mamá a mi mamá a a mi mamá a ella no le gusta el chile pero yo no me voy a estripar todo porque a mi me hace mal ok ya quiere ponerlo de ahí ya pues para terminar acá este vídeo vamos a probar pues esta rico esta sabroso vamos a terminar este vídeo aquí gracias por estar nos apoyando una comidita rápida y sencilla como todo guatemalteco como todo chapín aquí no le va a gustar un plato de comida así quesito, frijol boqueado con chile bien sabroso tortillas recién salidas del comal todo muy sabroso fresco de limón la verdad que si, todo lo deseamos gracias vamos a hacer otro video pero para la próxima bendiciones gracias